Bueno, este es un proyecto en el que nosotros nos inscribimos con Wikimedia, esta organización gubernamental sin fines de lucro, que es Wikimedia Argentina. Este fue un proyecto de edición con cátedras universitarias. Y bueno, nos aceptaron, nos inscribimos y nos aceptaron, y va a venir una especialista en el tema a ayudarnos ese día a editar. Y nosotros nos hemos preparado con el primer año del profesorado de ambas carreras, de educación inicial y educación primaria. Había que elegir sobre qué íbamos a editar artículos ya existentes, que podía ser ampliar información o, por ejemplo, documentar, referenciar, corregir. Y bueno, luego de debatir y pensar, se decidió escribir acerca de las localidades, a nuestro instituto, sabemos que asisten estudiantes de una amplia zona y aún de varias provincias. Entonces ha sido riquísimo. Escriben desde Fortuna, Brusone, obviamente de Villa Huidobro. De Villa Huidobro se va a escribir además sobre la fiesta del trigo, sobre el instituto. Falucho, bueno, ahí las chicas. Y bueno, nos estamos contactando con esta asistente, esta profesional, que ya nosotros hace rato que estamos trabajando a través de videoconferencias. Bueno, cómo crear las cuentas, cómo se busca la información, cómo se documenta. El taller de edición, propiamente dicho, de editar va a ser el mismo día jueves, que ahí ampliamos esta invitación allá a la comunidad. Silvia, bueno, nos trajo el proyecto. Nosotros buscamos, más que nada nos dividimos en grupos, el pueblo de cada una de las localidades, y buscamos la información que había para poder anexarle nueva información, digamos. Nosotros, por ejemplo, nos tocó la parte que estamos haciendo Falucho y es como que vos buscás y no hay mucha información. Te dicen dónde está, pero tampoco te ubica geográficamente. Te dice que pertenece a Realicó, pero no te dice si está al norte o al sur. Entonces eso está bueno poder editarlo para poner que está al norte, en qué ruta está, qué hay, qué no hay, y poner algo lindo, o sea, para que la gente busque y pueda llegar al lugar. Si hay algún evento, por ejemplo, en Falucho está una fiesta provincial de jineteada que tampoco se sabía, recién ahora la reglamentaron y todo. Entonces está bueno que la gente sepa y vea las cosas que hay también en los pequeños pueblos. Por eso nosotros queremos editar Wikipedia para poder que entren y ya directamente se fijen todo, o sea, y que vean todo lo que hay y que vayan al pueblo. O sea, que vos veas ahí en Wikipedia, ¡ay, mira, en este pueblo hay tal cosa y vamos a conocerlo, vamos, miramos! Entonces es lindo, porque todo el mundo está usando mucha tecnología, entonces vos entras, buscás y decís, mira, me llama la atención, vamos a ir a conocer. Por lo que fuese, así sea por una plaza o por una persona longeva o por lo que fuese. Pero que te llame la atención y que vos digas, voy a pasar por ese lugar, por tal cosa. El lenguaje digital y audiovisual, que es el espacio donde se genera esto, básicamente hay que comprender esto de los medios en la educación, ¿no es cierto? Es algo que nos dicen los medios, que nosotros tenemos que leer más allá, enseñar eso, a leer más allá de los medios, ¿no? Un tema tan actual. Nosotros hemos trabajado todo eso, pero ahora digo, bueno, estamos de este lado, nosotros vamos a publicar y tenemos que pensar en quién lo va a leer. Y esto, ¿qué fue lo que descubrimos? Que le vamos a dar vida, vida, digamos, en esto del ciberespacio, a tanto material impreso que encontramos. Se encontraron diarios viejos, libros, que todo pueblo los tiene, y que en esta cultura digital se están diciendo los libros. ¿Quién los va a buscar a leer, a ver si había una anécdota? Por ejemplo, de Falucho, bueno, el boxeador, Santos Falucho, sí, nació en Winka, pero él hizo su escolaridad en Falucho. Y bueno, encontramos la maestra, la escuela, los registros de que él está ahí. Bueno, por ejemplo, incluso con el colegio. Nosotros pensemos más allá, digamos, soñemos, que alguien va a buscar en internet y nos va a encontrar. Por ejemplo, con el tema del colegio, de la misericordia, de la hermana Teresa, que está en todo el mundo, esta orden, y buscando nos puede encontrar. Es como darle esa vida ahora a esa información que hemos investigado. Y hasta ahora, yo estoy contenta, todo este trayecto se ha cumplido. Nos falta, obviamente, el cierre.